¡Ay, qué bonito! Ya estamos de vuelta aquí en Cien Latín, nos dijeron. ¡Qué hermoso momento! Estamos viviendo la familia Cuellar. 150 puntos contra la familia Amar. Cero puntos. ¿Qué pasó, Amar? Ustedes no saben amar. ¿Cómo que cero puntos? Pero ahorita recuerden que vamos a puntos al doble y caballo que alcanza gana. ¿Así que están listos? ¡Héctor y Mariana, vamos a jugar! Venga, Héctor, venga. Saludense, sean amigos. Suerte, le dice eso. ¡Qué bonito que sean así! Ok, le preguntamos a Cien Latín, las cuatro respuestas principales estarán en el tablero. Traten de darme la más popular. Cuando te enojas, ¿a qué animal dicen que te pareces? ¿Héctor? A un león. Oigan, este, qué felino me salió. Vamos a ver si está a un león. Y a la número uno nos vamos de este lado. Perdón, Marianita, perdón. Qué maravilla. A un león. Salud, ¿a qué animal te pareces cuando te enojas? A un tigre. A un tigre. ¿Otro felino dijiste? Vamos a ver, está un tigre. Primer strike. Primer strike. Juan. ¿A un perro? Te pones como perro, te enojas como perro. Vamos a ver si se enoja como perro. Muy bonito, vale. Yo digo que oso. O sea, eres enojona. Un poquito. Vamos a preguntarle a Juan. Vamos a ver si está oso. ¡Oso! Muy bien. Dianita, yo creo que tú nunca te enojas. Casi no, la verdad casi no. A ver, Dianita, ¿a qué animal te pareces cuando te enojas? Pantera. Una pantera. Muy felinos todos acá. Vamos a ver si está pantera. Segundo strike. Prevenidos familia Mar para el robo de puntos. Hector. Como araña. Ok, vamos a ver si está araña. Tercer strike. ¡Listos consejos al capitán, por favor! Changa rabiosa. Changa rabiosa. Gorila. Gorila. Gorila, gorila, gorila. Nos vamos por gorila. Dice Luis que nos vamos por gorila. Vamos a ver si está gorila. ¡Suska! ¡Qué bonito! Tengo que confesar. Tengo que confesar que dudé de ellos, pero se llevaron los puntos, 144 puntos para la familia Mar. Acuérdense lo que les dije, Cuellar. Caballo que alcanza, gana. Jará... Cuellar. Gracias.